Casa Rural La Menor, casa que está situada en la ladera norte del castillo de Belmonte. Es un lugar privilegiado con unas vistas fantásticas que no puedo olvidar. Le vendrá a la mente los momentos que se vivieron en el siglo XV, ya que la casa dispone de más de 20.000 metros cuadrados. Consta de cinco dormitorios con baño propio, aseo en la planta baja del patio, salón, televisión, sala de billar, salón de estar con chimenea, conexión a internet y wifi en zonas determinadas de la vivienda, terraza interior y terrazas exteriores.